Y bienvenidos a la cocina de Qtora. Hoy hacemos churros. Los ingredientes son aceite de vegetable, aceite de oliva, azúcar, chocolate, crema de leche, llanave de maíz y harina. También necesitamos levendura de polvo, agua herida y canela. Mezcle. One for cupa de taza de azúcar y dos chucharadas de canela para los churros en un bowl. Este es para recubrir los churros calientes. Dave. Mezcle muy bien. 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 Ponga la arena en un bol y revuelva en el polvo de ornir. Bien. Para que el aceite de maíz se caliente. Calienta el aceite en una carcerola pequeña sino que debe provenir de un tercio del camino por los lados de la carcerola. Cuando usted piensa que es lo suficientemente caliente, echar en un cubo de pan y ver si crisporieta y marrones. Si se dura en unos 30 segundos, que es lo suficientemente caliente. O si está utilizando una freidora eléctrica regular. La temperatura que debe ser a 325 grados mantenga un ojo vigilante sobre el cártel de aceite caliente en todos momentos. Cuando esté listo, colegue una manga pastelera con un boquillo grande en forma de estrella y rellenar con la masa de churro. Apriete longaturas cortas, aproximadamente 1 y 1,5 a 2 pulgadas de la masa en el aceite caliente, cortándolas con un par de tijeras sobre la marcha. Una vez que se hacen los ricos dorados, pese sacarlos con una espumadera o pinzas sobre un papel de cocina, una bandeja para hornear borrada. Para mantener los churros calientes, mientras se pille la masa restaurante, seque con toallas de papel y transferirlos a un pergamino alineado bandeja para hornear. Coloque la bandeja para hornear en el horno para mantener los churros calientes. Incluso si usted deja que se sienta fuera del horno, se necesitan de 5 a 10 minutos para descansar antes de comarlas. Para que puedan establecer dentro. Salsa de chocolate Derrite todos los ingredientes de la salsa de chocolate en un cazo basado, pesado, a fuego lento. Una vez combinado y el chocolate se haya derritido, derritirá la sartén del fuego y déjela a un lado en un lugar cálido. Mezcle los churros calientes en la mezcla de azúcar y canela y sacudirlos a punto de conseguir una buena cobertura justo antes de servir. Colocar los churros en un plato de servir y servir. Vierta la salsa de chocolate en macetas individuales para servir para evitar el dilema de inmersión doble y dip in dunk distancia. Hola amigos, seguimos en Sintonía. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? ¡Gracias!